Ya me quedé con ganas de otro taco No lo sé, quizás ya no hay Espera, espera, aún no ha terminado el video Necesitamos que nos ayudes a seguir adelante Oye México, ¿qué es eso de ahí? Esperen, antes de continuar, quiero saber que si adivinan este juego, puede que les llegue un mensaje en YouTube en tu... en su canal No, no, no Vaya, vaya, parece que ya me descubriste Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¿Pero cómo? ¿Creece que me habías matado? Pues te equivocas Ya que me habías enterrado la espada tenía una armadura invisible y me hice el muerto Ahora sí voy a cumplir mi vendanza México, levantate México No no Noticias de último momento, Estados Unidos asesinó a México, no sabemos por qué, pero ya se declarará culpable, los demás países están llorándolo, ya lo van a enterrar. Descanse en paz, México. ¡Gracias!